Y a Licha Aparicio, quien obtuvo una nominación al premio Oscar por su participación en la película, Roma de Alfonso Cuarón, aparece en una campaña de Netflix que busca exhortar a las producciones a que sean más inclusivas. En un video de Un Minuto de Duración, que publicó la plataforma de streaming en sus redes sociales, también aparece la actriz estadounidense Uzo Aduba, estrella de la serie Orange is the New Black, quien habla acerca de este tema. Hagamos espacio para que las voces que todavía no son escuchadas y para las historias que aún no se cuentan, escribió el servicio de entretenimiento. Aduba aparece en el video preguntando al público, ¿alguna vez has estado en una habitación y no has visto a nadie como tú? Subrayó que el mundo está lleno de estas habitaciones y sus límites. Límites para quienes pueden contar historias, quien escribe, dirige, actúa y quien desea que su vida sea reflejada, mientras tanto aparece ella junto a Aparicio. Recreando una escena icónica de Roma, enseguida invita a crear un espacio para las voces que aún no han sido escuchadas para las historias que no han sido contadas, estamos haciendo espacio para que las encuentres y para que te encuentren. ¡Gracias!